Así amanecieron estos árboles que fueron sembrados en la avenida América Oeste para mejorar la imagen de la ciudad. Sin embargo, en un acto reprochable, personas inescrupulosas los talaron en horas de la madrugada. El gerente de Segad Miguel Weisman calificó este hecho como un crimen ecológico. Nunca se ha dado este caso salvo que tenga alguien que tenga un interés, alguien que tenga un interés por un negocio, porque está obstaculizando estos árboles, porque esta avenida está totalmente poblada de árboles, bastante sembrada, y se ha cortado, lo han tumbado, lo han cortado, perdón, presuntamente en horas de la noche. Weisman Tello sostuvo que los responsables de este censurable acto serán sancionados con multas superiores a los 2.000 soles. Por lo pronto, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo sembrará nuevos árboles en este lugar. Ha sido adrede, está más que decirlo, y los únicos que se sospechan que son dueños de este edificio, que no sé quiénes serán realmente, entonces vamos a hacer las investigaciones del caso, y esperemos que, bueno, hay una clave de vigilancia, que vamos a subir los videos, para ver los responsables, porque de todas maneras les aseguro que alguien ha tenido que ver, alguien ha tenido que haber escuchado. Aunque aún se desconoce quiénes se habrían talado los árboles, los fiscalizadores del Segad ya han iniciado las indagaciones correspondientes para identificarlos. Son 780 neosoles por cada árbol que tumban, pero estos van a ser en este momento removidos e inmediatamente reemplazados, porque lo que se ha hecho es un crimen natural, no es justo, árboles que se esperan bastante tiempo, no están enfermos, y bueno, y ha mejorado, ha depoblado la vegetación por este lugar. De otro lado, el jefe del Segad también informó que los árboles talados en la placela Odonovan estaban enfermos y representaban un grave peligro para la población.